Estamos trabajando toda la temática del cambio climático. Bueno, en esta oportunidad es un poco el cierre del año de la Defensa Civil Provincial con la Zona 11, una proyección para el 2014 de cómo pensamos abordar la temática, presentarles un área nueva que tiene Defensa Civil, que es de alerta temprana, y empezar a trabajar dentro de esa área todo lo que tenga que ver con cambio climático, con la gente de OPDES, desde el relevamiento de centrales meteorológicas, y demás data que hay en los municipios, y bueno, que sirve para empezar a armar estadística, procedimientos, cálculos matemáticos, distintas cosas para poder ir previendo. Si bien no vamos a poder evitar que llueva más o que el viento sea más fuerte, pero bueno, ver cuánto va a llover, cuándo, en qué zona, y cómo poder ir mitigando ese evento. El primero que responde es el municipio, es el que tiene la obligación de responder, los bomberos locales, la policía, la defensa civil local, o sea, todo a través de un plan municipal. Una vez que ese plan se ve superado, lo que hace la provincia es apoyar a el municipio en cuanto a la respuesta o a la reconstrucción, planificación también en el antes, en el durante y en el después. Y bien, hay municipios donde están muy bien formados y tienen todo un equipo de trabajo. Hay otros, como por ejemplo Trenquelauken, que está Roy Cornejo, que tiene el apoyo del intendente, que trabaja, que se mueve. Y hay otros donde realmente, al no haber un apoyo político, el director de defensa civil, por ahí le cuesta, o directamente no hay un director de defensa civil. Bueno, con ellos son los que con más tenemos que trabajar para que entiendan la importancia de estar preparados, porque bueno, lamentablemente la emergencia va a seguir ocurriendo. Nos puede pasar hoy, como dentro de 10, 20, 30 años, pero bueno, en algún momento va a pasar. La estadística es clara en ese sentido, tarde o temprano la provincia de Buenos Aires tuvo tornados, tuvo inundaciones muy importantes, vientos fuertes, cortes prolongados de servicios, todo lo que es materiales peligrosos, bueno, accidentes con víctimas múltiples, trenes, aviones, barcos, o sea, ha pasado mucho como para no estar preparado.